Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy os voy a hablar de la importancia de tener vuestras propias semillas, de recoger vuestras propias semillas porque están creadas en vuestra tierra, están acomodadas a vuestra tierra y acomodadas a vuestra temperatura. No es lo mismo coger unas semillas que se han criado en una temperatura fría que en una temperatura caliente, no es igual. Entonces lo mejor es que cojamos nuestras propias semillas para el año siguiente, de lo que necesitemos, de lo que queramos poner al año siguiente, de todo si es posible. Pues voy a enseñar las semillas que tengo yo ahora. Esta es la cebolla que ahora está en flor y luego me dará la semilla que corresponda. También tengo por aquí escarola, aquí lo veis. Esta es la planta de la escarola cuando ya está sacando su semilla, pero de momento no tiene flor, más adelante la tendrá. Y ahora mismo tiene muchísimos como rabitos saliendo por todas partes y tendrá muchísima cantidad de semilla. Aquí tengo también una col. Esta col ya se le han ido las flores y ahora simplemente está empezando a tener sus semillas. Estas especies de vainas que tiene dentro tendrán las semillas. Y ya veis la cantidad de semillas que voy a tener con todo lo que hay, no veas. Y lo mismo pasa con la celga. Tengo muchísimas semillas. Solamente esta planta, imaginaos, cada una de estas bolitas es una semilla. Imagínate solamente lo que tiene esto, lo que tiene toda esta planta, que es enorme. Esas que tengo ahí las voy a quitar porque ya va a ser demasiada semilla y no necesito tanta. Aquí tengo también cilantro, que como veis están saliéndole las flores y de las flores saldrán sus semillas. También hay que tener aromáticas, por supuesto, y también hay que coger semillas de las aromáticas. Mira, aquí tengo, esto es del año pasado, es una zanahoria y está empezando a salirle la flor. Ahí saldrá la flor de la zanahoria. Y también tendremos semillas. Lo mismo hay que tener semillas de productos que nos vamos a comer, como semillas de productos vegetales que nos van a ayudar en el huerto. Como las aromáticas y como las flores. Aquí tengo caléndula. Como veis, algunas flores ya están muy chiquititas porque ya han salido la mayoría. Y aquí está sacando las semillas. Esto más adelante se pondrá más marroncito. Mira, os voy a enseñar una que ya está seca. Esta ya está seca. Y de ahí ya puedo sacar semillas para el año que viene. Lo que pasa es que la caléndula no hace falta. Si la tienes plantada en la tierra como yo, no hace falta que saques semillas. Ellas solas se caen y al año siguiente saldrán. Y eso es todo. Tenéis que guardar las semillas siempre cuando se hayan secado muy bien. Hay que ponerlas a secar, aunque las hayas cogido ya secas, como la de la caléndula, da igual. Tienes que dejarlas a secar sobre un cartón o sobre un papel, algo que pueda recoger la humedad. O un plato con un papel encima. Cualquier cosa que te pueda coger la humedad. Y dejar que se seque muy bien. Y una vez que se seque muy bien, hay que guardarlas y etiquetarlas con el año que se han recogido. Para que luego no te equivoques y pienses que son las del año pasado y luego no te salgan. Siempre es mejor guardar todos los años. ¿De acuerdo? Y nada más por ahora. Eso es todo. Muchas gracias. Y ya sabéis, si queréis podéis suscribiros que es gratis. Y si os ha gustado, dadme un like. Gracias. Hasta luego.